Y un joven asegura haber encontrado una cola de ratón en una hamburguesa de un local McDonald's. La Seremia de Salud inició un sumario sanitario tras fiscalizar el patio de comidas del Mall Portal Temuco. Una desagradable sorpresa dice haberse llevado este joven de 19 años junto a su madre la tarde de este miércoles al ir a comer a un restaurante McDonald's en el patio de comida del Mall Temuco. El joven, al mascar una de las hamburguesas que pidió, dice haber sentido algo en su boca. Se trataba de un extraño elemento muy similar a una cola de roedor, de unos 3 centímetros de longitud, de forma cónica y con pelos. Empiezo a comer y me encuentro con algo. Me lo saco a la boca y el examino lo dejo ahí y vomito toda la comida. Y ahí después mi mamá fue y le llamó al gerente para que viniera a ver. Tomó el supuesto cordón, como ellos lo llamaron. Y lo examinaron y me dijeron como tipo burla yo creo, te ofrecemos otra hamburguesa. En realidad mira, como nunca me había pasado no sabía qué hacer. Entonces llamamos a Carabineros para que ellos me dijeran, me orientaran a qué hacer. Y ahí se decidió que yo mandara la muestra. Ante la respuesta del local, esta familia decidió denunciar el hecho al Departamento de Acción Sanitaria del Ministerio de Salud. Entidad que de inmediato fiscalizó al local de comida al huido. Los fiscalizadores no encontraron anomalías al interior de la cocina del local, pero sí en los espacios comunes destinados a bodegas de los locales del patio de comida, donde hallaron feca de roedores. Respecto a la supuesta cola de ratón, la autoridad sanitaria dice también investigará a la empresa que les provee las hamburguesas a McDonald's. La verdad es que las hamburguesas llegan preparadas, llegan, ya no hay ninguna, digamos no se manipulan aquí, por lo tanto hay que verificar el origen, ¿cierto? de la carne, y ver si efectivamente pudiera contener carne de roedor. Van a revisar la cadena de distribución, porque nosotros lo que hacemos con la hamburguesa acá es colocarle la plancha y entregarle al cliente, nosotros no podemos hacer nada, van a revisar, partir la carne para entregarse al cliente. McDonald's Chile, por medio de un comunicado de prensa, dijo que colaborará en los análisis que realiza la Seremia de Salud al producto cuestionado, asegurando que sus hamburguesas son 100%... He visto toda la comida, que ahí después mi mamá fue y le llamó al gerente para que viniera a ver, tomó el supuesto cordón, como ellos lo llamaron, y lo examinaron y me dijeron como tipo burla yo creo, te ofrecemos otra hamburguesa. En realidad mira, como nunca me había pasado, no sabía qué hacer, entonces llamamos a carabineros para que ellos me dijeran, me orientaran a qué hacer, y ahí se decidió que yo mandara la muestra. Ante la respuesta de lo que comía del Mol Temuco, el joven, al mascar una de las hamburguesas que pidió, dice haber sentido algo en su boca. Se trataba de un extraño elemento muy similar a una cola de roedor, de unos 3 centímetros de longitud, de forma cónica y con pelos. Empiezo a comer y me encuentro con algo, me lo saco a la boca y el examinado lo dejo ahí y... Y un joven asegura haber encontrado una cola de ratón en una hamburguesa de un local McDonald's. La Seremia de Salud inició un sumario sanitario tras fiscalizar el patio de comidas del Mol Portal Temuco. Una desagradable sorpresa dice haberse llevado este joven de 19 años junto a su madre la tarde de este miércoles al ir a comer a un restaurante McDonald's en el patio de... Esta familia decidió denunciar el hecho al Departamento de Acción Sanitaria del Ministerio de Salud, entidad que de inmediato fiscalizó al local de comida al huido. Los fiscalizadores no encontraron anomalías al interior de la cocina del local, pero sí en los espacios comunes destinados a bodegas de los locales del patio de comida, donde hallaron feca de roedores. Respecto a la supuesta cola de ratón, la autoridad sanitaria dice también investigará a la empresa que les provee las hamburguesas a McDonald's. La verdad es que las hamburguesas llegan preparadas, llegan, ya no hay ninguna, digamos, no se manipulan aquí, por lo tanto hay que verificar el origen, ¿cierto?, de la carne, y ver si efectivamente pudiera contener carne de roedor. Van a revisar la cadena de distribución porque...